Concesionarios del transporte público en el sur de Tamaulipas llevan a cabo de manera lenta la revista mecánica, pues de acuerdo a las autoridades a la fecha, solo el 50% de más de 10 mil que conforman el padrón ha cumplido. Héctor Morales Mireles, encargado de la oficina en la zona, declaró que será hasta el mes de noviembre cuando los propietarios tengan para poder cumplir con la revista mecánica, en donde cada año solo el 75% del total cumplen con esta medida, la cual se intensifica en las últimas semanas cuando se forman largas filas. El proceso de la revista mecánica continúa hasta mediados del mes de noviembre. Actualmente se sigue recepcionando documentación en la elección de transporte, zona conurbada ubicada en la avenida Hidalgo, esquina calle Reforma, número 606. El proceso es de 8 de la mañana a 3 de la tarde. La parte mecánica es de lunes a viernes, la parte documental. La parte mecánica es todos los jueves y viernes de cada semana en el Boulevard Costero, a la altura de lo que es Casa de Brujas, coloquialmente conocido, que son las oficinas de turismo, Playa Miramar. A mediados del mes de noviembre termina el procedimiento de revista documental y mecánica. ¿Cuál es el parque de la zona? 10.561 concesiones. Mira, ahorita vamos cerca, rozando cerca del 50%. Los últimos meses son cuando aprieta más, cuando el concesionario ya ve que está próxima la fecha de cierre. Durante estas inspecciones se detectan faltas recurrentes como deterioro de las unidades, por los efectos de la salinidad en la zona y problemas en partes como los amortiguadores. A los concesionarios se les dan periodo de tiempo para corregirlas, de lo contrario, son sancionados. Las unidades que no acuden a revisión documental y mecánica son acreditadas a una sanción de 40 a 100 días, dependiendo si es una o varias de las que han faltado. Actualmente estamos recorriendo ruta por ruta. Las rutas de unidades tipo camión, la delegación de transporte está recorriendo ruta por ruta para revisar las condiciones de las unidades. Las unidades que típicamente han evitado ir a revisión documental y mecánica pagando sanción y que están en estado deplorable, estamos dejándolas fuera de servicio. En las imágenes, Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 9.